¿Qué tal mis queridos Tomodachis? Ohio, además los saluda su amigo el tío Japan Geek desde el futuro y hoy día vamos a ver y revisar y hacer un pequeño unboxing de esta figura que es el Santo Grial de la colección Vintage de Caballeros del Zodíaco de Saint Oseya que es el Papa, el Pop Ares que la vamos a ver el día de hoy y esto es gracias a nuestro buen amigo Luis de México a quien le mando un fuerte abrazo ya que este es su figura y les voy a comentar algo bastante curioso antes de comenzar que es lo que ha pasado con este Santo Grial es que salió de aquí el 8 de marzo del 2024 llegó a México el día 11 de marzo o sea en 4 días fue rapidísimo por IMS que es Express Mail Servir pero los chicos de correo al parecer se confundieron se equivocaron un poco de la dirección y lamentablemente tuvieron que regresárnoslo aquí hasta Akijabara pero lo bueno es que a pesar de todo lo que se dice de la eficiencia del servicio de correos aquí está nuestra figura no se perdió está intacta llegó en el mismo estado en que salió así que les digo muchas gracias a los buenos amigos de correos muchas gracias porque al final la figura está sana y salva y la vamos a abrir juntos así que comencemos ya Josh bueno amigos aquí ya tenemos nuestra figurita y como ven estamos con nuestros guantecitos siempre nos vestimos de gala para poder abrir el Santo Grial de la colección vintage de Caballeros del Zodíaco que ya es muy difícil de conseguir miren esta cajita está en muy pero que muy buenas condiciones vamos a ver la sección por sección en la parte de arriba tenemos el loguito de Caballeros del Zodíaco de Saint Oseya aquí dice Kyoko Aresu que quiere decir literalmente el Papa Ares Kyoko quiere decir traducido al español es Papa y también aquí en la parte de abajo hay unas letritas que dicen Kyoko Aresu que quiere decir que el trono viene con esta figura aquí abajito está las letras que dicen presento por eso es que se llaman las famosas cajas de presento porque fueron un sorteo fueron una campaña de sorteo y aquí este sería nuestro primer pero aquí hay unas letritas que significan Him by He que es perdón que están escritas Him by He que serían productos que no son para vender porque esto nunca se nunca salió a la venta regular si no fueron productos de una lotería pero bueno entonces vamos a comenzar aquí en la parte de abajo aquí en la parte de abajo aquí en la parte de abajo aquí en la parte de atrás perdón está el famoso Asobi Kata en este caso dice Kyoko Aresu no Kumitate Kata que quiere decir cómo ensamblar nuestra figurita del Papa ahora vamos a comenzar entonces chicos aquí la caja está en muy buen estado amigos creo que está en bastante en bastante buenas condiciones y ahora la vamos aquí a sacar tenemos el trono tenemos el cuerpo aquí del Papa y tenemos las demás piecitas de nuestra figurita del Ares Popu vamos a comenzar aquí con el cuerpo del Patriarca que sería el Saga Malo con este con este rostro negro y ojos rojos y como ven aquí tenemos al Papa que está muy bien me gusta que las articulaciones de la figura estén rígidas quiere decir que no se ha usado mucho entonces está en muy buenas condiciones seguimos con las demás partecitas que vienen en esta bolsita vamos a ver si están completas yo no la he visto es una figura que nuestro buen amigo Luis la compró en otra tienda vamos a ver en qué condiciones está y como ven aquí tenemos la capita de el Papa y miren este rojo intenso está increíble para ser un producto que tiene más de 30 años se ve en muy buenas condiciones un poquito arrugadito normal pero yo creo que igual está en muy buen estado los ganchitos que vienen adentro también al parecer están en buen estado miren chicos acá son vienen unos ganchitos así que eso está bastante bastante bien vamos a colocar vamos a sacar perdón la parte del pecho del hombro famosa esas púas gigantes de el traje del Papa tengo que decir que la armadura la el colorcito debería ser así de este color parece que está un pelín despintadito pero no es muy grave yo creo que pasa muy bien normalmente estas púas o la parte de las puntas se despintan bastante fácil sin embargo creo que la han cuidado muy bien la han cuidado y acá tenemos el casco del Papa y acá tenemos el casco chicos del Papa espectacular increíble los colores que se mantengan después de tanto tanto tiempo y que ponemos el casquito por aquí este casquito tiene cuatro partes atención las dos alitas que van al lado del casco el casco en sí y este como esta ave que va arriba del casquito del patriarca tenemos aquí su collarcito importante accesorio de este santo grial y por último seguramente la pieza más difícil de conseguir de este de este set esta es por la que se mueren todos porque es la que siempre se perdía y es la máscara es la máscara de el patriarca que la ven chiquitita ahí después les voy a dar un acercamiento para que lo puedan ver bien pero acá la tenemos amigos el la máscara del patriarca que es la piecita la piecita más buscada por muchos porque casi ahora todos los ares que te venden vienen sin la máscara y acá tenemos amigos el trono que en japonés sería el Kyokusa Kyokusa sería el trono miren chicos qué bonito está muy bien conservado el color magnífico la pintura no tiene muchos rayones a pesar del tiempo está desmontado así que tiene que nuestro buen amigo Luis va a tener que armarlo y tenemos aquí miren chicos todas las partes de el trono muy bien contentísimo de poder ayudar a nuestro amigo y Luis y a muchos otros en conseguir sus figuras no siempre aparecen amigos por favor estén atentos en la página a veces no soy yo el que las pongo sino se va actualizando automáticamente de diferentes tiendas así que estén atentos a eso entonces porque yo sé que mucha gente me dice avísame pero a veces no tengo yo el control sobre el stock de las figuras amigos me van a disculpar si no les puedo avisar no es por ser mala onda sino que a veces esas cosas pasan y este a nuestro amigo Luis ha tenido mucha suerte pues chicos está completo todo el set de El Patriarca aquí y está en increíbles condiciones amigos para verificar el número de objetos que viene en la caja pues simplemente tienen que ver la parte de atrás y ahí van a contar en el arbolito estos son los dos arbolitos que vienen van a contar todas las piezas que hay ok chicos además del el manto y el necres que es el collarcito que les parece tomadaches buenísimo buenísimo estoy contentísimo de que esta que hayamos encontrado esta figura y sobre todo que haya regresado san y salvo aquí a los estudios centrales del tío japan geek y que va a regresar otra vez a destino pero obviamente de otra manera vamos a yo acá les voy a dar una vueltita de un papa que es el mío el de mi humilde colección que este ya lo vieron en otros vídeos y que les dejo abajo el link en la descripción si quieren ver cómo lo encontramos como entenderán no quería usar el patriarca de nuestro buen amigo Luis porque quería que fuera lo más intacto posible y este que es el mío está sin la mascarita de una pieza que estoy buscando por muchos años espero poder encontrarlo algún día y si no pues igual sigue siendo una belleza uno de los tesoros de mi colección bueno mis queridos tomadaches esto ha sido todo espero que les haya gustado este videíto no se olviden de reventar el botoncito de like si les gusta el contenido de este humilde canal suscribirse al canal del tío japan geek activar las campanitas de notificación para que no te pierdas ningún vídeo y ningún en vivo y también y no te olvides de pasar por la página anime japanguy.com donde vas a encontrar esta y muchas figuras más antes de irnos quiero mandar un saludo a nuestro buen amigo Arturo Nieto que también se ha comprado su patriarca y le mando un fuerte abrazo nos vemos prontito cuídense mucho sayonara